Familia CDI La Morenita de Guadalupe. El tema para esta oportunidad desde el área de apoyo psicosocial es alteraciones en el desarrollo de las niñas y los niños. Este tema lo iniciamos mencionando que algunos niños o niñas nacen con alguna discapacidad que limita el adecuado desarrollo. Son los profesionales en salud quienes diagnostican y dan el tratamiento según corresponda con medicamentos, terapias o las dos a la vez. El desarrollo en la primera infancia incluye desarrollar capacidades de relación con los demás, desarrollar capacidades de relación consigo mismo como el autocontrol y la autoestima. La adecuada relación con el mundo incluye conocimiento y adecuado manejo de los recursos. Es de tener en cuenta que aunque los procesos de desarrollo no son iguales en todos los niños y niñas, sí existen ciertas acciones que son deseables de acuerdo a la edad y que permiten identificar el nivel de desarrollo. Algunas acciones que deben realizar los niños o niñas entre un año, un día a dos años. Usa palabras para expresar cómo se siente. Dice el niño dos o tres palabras para nombrar una persona o un objeto. Responde cuando el cuidador les hace un gesto o una mueca. Le gusta hacer cosas por sí mismo rechazando la ayuda del adulto. Le gusta al niño ayudar en las labores sencillas de la casa como recoger la ropa, organizar juguetes. El niño o niña intenta comer o beber líquidos por su propia cuenta. Reacciona al estado de ánimo de los demás. Camina inicialmente con apoyo de algo o de alguien e intenta luego hacerlo solo. Niños y niñas de dos años, un día a tres años. Usa las palabras sí o no respondiendo a preguntas. Utiliza frases de más de tres palabras como yo quiero ir, es mi balón, es mi juguete. Sigue normas sencillas en la casa como recoger el plato, limpiar la silla, recoger los juguetes. Avisa el niño o niña al adulto cuando alguien le hace daño o se encuentra en una situación que lo pone en peligro. Muestra el niño o niña con orgullo lo que hace en el hogar. Salta con los dos pies. Relaciona vestuarios con roles de género como ropa de hombre, ropa de niño, ropa de mujer o ropa de niña. Niños y niñas de tres años y más. Cuentan situaciones que pasan en la casa con los miembros del hogar. Describen las imágenes, láminas, símbolos, cuentos ilustrados o características físicas de las personas o animales. Cuenta el niño o niña una historia con diferentes tonos de voz. Le gusta crear sus propias historias y juegos. Reconoce y respeta las normas en el hogar. Es cada vez más independiente en cuidado personal como el cepillado de dientes, alimentación, lavado de manos o baño. Pregunta el por qué de cada cosa. Se preocupa cuando otro miembro del hogar se siente triste, preocupado o enojado. Reconoce qué está pasando en el país actualmente. Qué son las consecuencias de no cuidarse y las acciones del autocuidado para prevenir la propagación del coronavirus. Es de tener en cuenta que si las niñas y niños realizan o no las acciones mencionadas, no significa que esté bien o mal. Se trata de una guía que permite identificar qué aspectos del desarrollo deben ser reforzados por las familias y cuidadores para promover el desarrollo. Y no olvidemos que en la consulta médica o en controles de crecimiento y desarrollo es importante descartar trastornos motrices, visuales o auditivos y pedir la orientación. Yo lo bendiga. Muchas gracias.